Al ver esto se imaginan ya dónde estamos. El día de hoy los vamos a traer a conocer una tribu que no es tailandesa pero se asentó aquí en Tailandia y cuando ven esto y lo ven puesto aquí ya saben de qué va a tratar. Siempre nos llamó la atención en conocer este grupo étnico llamado Karen o también conocidas como las mujeres cuellos de jirafa. Pero antes de continuar con este video debemos explicar dónde estamos y por qué llegaron estas personas aquí. Chiang Rai está al norte del país, muy cerca de la frontera con Birmania y Laos. Desde la década de los 90, Birmania sufre una dictadura militar que ha provocado una migración de sus habitantes a los países vecinos. Parte de este grupo étnico se ha refugiado en esta área de Tailandia. Hoy en día tienen un asentamiento abierto al turismo y venden telas, artesanías y sobre todo conservan sus tradiciones como la de colocarse anillos en el cuello para estirarlo. Pero ¿será que ya sufren con esta costumbre de colocarse esos aros en el cuello? Así que durante este video vamos a presentarles a ustedes las mujeres de cuello largo, las mujeres jirafa o long neck Karen. Estamos llegando aquí a long neck Karen, que es una villa de mujeres de cuello largo. La entrada cuesta 500 bahts por persona. Entonces ya llegamos a la villa. Ya llegamos, señores. Sí, de hecho es una tribu que viene de Birmania y se asentaron aquí en esta área de Tailandia desde hace más de 20 años motivados por una guerra civil. Muchos la conocen como las mujeres jirafa o las mujeres de cuello largo. El nombre real es ese, long neck Karen. Estas personas dan prácticamente su vida para preservar la tradición de esta manifestación cultural. Y cuando decimos esta tradición, que para nosotros quizás es muy fácil, pero colocarse esa cantidad de aros de cobre en el cuello no debe ser nada fácil. Y este video ha sido logrado con la ayuda y la asesoría de tuguientailandia.com. Lo mejor de esto es que si vienes a Tailandia y vas a conseguir tour en español, tu guía, un tailandés, te lo va a explicar en español. Así que nada mejor que una persona local, propiedad de acá, que conoce toda la cultura, que conoce cómo es todo acá, pero te habla en tu idioma. Es un mata de caucho, ¿no? Ay, mira, más matas de caucho. De látex. Sí, pareciera. Cuidado con las cobras, ¿ok? Nos dijeron que en esta región hay bastantes cobras. Sí, hay que estar pendientes. Ellas no te van a atacar, pero tú nunca sabes, ¿no? No específicamente en esta población, sino a lo largo de, como decir, la selva que rodea esto. Mira, pero esta villa está interesantísima, ¿no? Sí. Cuando te llegas hay una entrada donde te muestran algunos aros para que vayas teniendo idea. Ya los sustuvimos y son súper pesados. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Café? Oh, mira. Ah, esto es café. Ah, esto es café. Y ya ve a la primera mujer con sus aros. Vamos a conocer a una que tiene el cuello más largo. Y tiene 25 aros. Pero vamos de una vez a llevarlos a ellos a conocer y a presenciar cómo es esta tradición. Hola. Le dije que me sentara. Mira qué linda. Es que es muy linda. Es que es muy bonita. Mira, te va a poner eso, Zoro. Mira. Zoro. Mira, belleza, belleza, ¿no? Belleza. Mira. Wow. Me encanta cómo estás maquillada. Se ve súper linda, de verdad. Estoy impresionada. Y algo que aprendimos es que los aros que tiene aquí indican que ella está casada. Y no habla tailandés. No habla inglés ni español, obviamente. Pero sí entiende. Entiende que estoy diciéndole que es muy linda. Su idioma, gracias, es traibaná. Gracias. Traibaná. Y se pueden casar después de los 15 años. Y no le puedes decir que es muy linda. Linda, linda. Linda. Bella, bella. Bella, linda. Y lo interesante es que ellos producen sus propias artesanías y te las venden. Me encanta porque son como cada cabañita y una de ellas haciendo su artesanía. Ya les compramos a la primera una pulserita. No te hablan porque no saben el idioma, pero con su mirada te expresan todo lo que quieren saber. La niña es soltera. Ella es soltera porque no lo tiene aquí en los hombros. Y ella es casada y mira cómo está tejiendo sus artesanías. Ella está tejiendo todos estos... Mira, sí, como unas bufandas. Sí, mira cómo lo hace. Míralo, qué lindo. Qué lindo. Es algo totalmente distinto a lo que hemos experimentado, lo que hemos visualizado durante nuestras vidas enteras. Sí, dices que todas las casas son levantadas por el agua. Entonces ellos empiezan a ponerse las argollas. Es un solo... No son muchas argollas, es una sola pero con varias vueltas. Sí, la máxima es de 25. La máxima es de 25, pero cada vez que van creciendo les van aumentando como que más vueltas a ese resorte. Y ellas para vivir, ellas hacen sus artesanías, cobran una pequeña entrada para llegar acá. O sea, para que tú puedas venir y compartir con ellas, además de comprarles alguna de las artesanías. Y le pregunté a nuestro guía acerca del resorte que se lo pueden quitar y dicen que eso es que duele muchísimo. Además le preguntamos, ¿dónde están los maridos? Porque aquí no hay hombres. Trabajan fuera. Y tú sabes que también nos dijeron que ellas son las que mandan en la casa. El marido solamente puede dar la última palabra si es, sí mi amor, como debe ser. Exactamente. Lo otro que nos dijo es que la creencia de que si se quitan los aros se mueren, no es así. Pero como ya están desde niñas con esos aros y creciéndolos, el músculo de verdad ya no hay musculatura que los soporte y les duele muchísimo. Y los hombros se bajan también. Con las argollas que vienen aquí así grandes es para bajar los hombros. Y ella se llama Milta. Y la manera que tenemos de apoyarlas es comprándoles algo. Así que yo, aunque sea algo pequeñito en cada puestico como para ir compartiendo. Mira, ¿qué me compraste? Un elefantico. Ay, qué lindo, míralo. Hola. Hola. ¿Y ese niño? Bueno, pregunté si los hombres, o sea, qué representación usan los hombres, si ellas usan los aros y nos han dicho que se hacen tatuajes. Ah, tatuajes. Pero mientras más tatuajes es como que más fuerte, más varonil. Entonces me imagino que empiezan desde pequeñitos tatuaje tras tatuaje. Esto lo estoy inventando. O sea, estoy diciendo quizá desde pequeñitos porque si ellas empiezan desde pequeñitas con sus aros, imagino yo, hay que preguntárselo al guía. El maquillaje es bellísimo. Se maquillan lindas, es muy linda. Es muy linda. Ay, mira, qué repleto. Mira, Zoro, pero esto está grandísimo, este poblado, ¿no? Esta villa. Sí, está grande. Vamos camino a conocer a la mujer que tiene más aros. ¿Ah, sí? Sí, es la mujer más vieja, me imagino, porque a medida que van pasando los años van aumentando el tamaño de los aros. Y mira cómo cocinan acá. Tienen su fogón, su leña. Mira, lavan todo acá. Y mira, tienen sus gallinas. Sus animalitos. Y sus pollitos. Y este lado. ¿Ese será el baño? No, ese es el lavandero. Ese debe ser el baño, Zoro. Probablemente. Mira, ahí hay. Como... Un comedor. Un comedor gigante. Que da la luz aquí, el gobierno de nosotros, damos oportunidades gratuitas. El hospital público. Ah, ok. Damos escuela a los niños. Aquí está la escuela a los niños. Ah, ¿esto es la escuela? No, la próxima. Y la escuela... Y es gratuita. Gratuita, sí. Sanidad. Escuela. Y también escuela a los niños. ¿A todos los niños tailandeses? A los de esta... A ellos. Ah, ok. Porque ellos todavía son refugiados. Ah, ¿ellos son refugiados todavía? Son refugiados todavía. Todavía. Aunque viven aquí mucho tiempo, pero como... Como misma ley de los birmanos. Entonces, todavía son inmigrantes. Son refugiados. Son refugiados. Y bueno, aquí está uno de nuestros compañeros. Y mira cómo la niña lo quiere. Se quiere ir para Colombia. Se quiere ir para Colombia. Me voy a quedar sin esposo. De fin. Mira, te lo quitaron. Me sentí. Te quitaron a tu esposo ya. Me quitaron a mi esposo ya. Vaya. Solo quiere chicos. Sí. Solo quiere chicos. No, no, no quiere. Solo los chicos. Bueno, te toca Douglas. Vamos a ver si te quiere o no te quiere la niña. ¡Mira! Mira. Entré como en problemas. Y no agarra a las mujeres, ¿no? No, no, no. Tú te enseñó. Nos quedamos sin esposos. Quírame aquí. Ah, mira. Saluda. Y la recién casada se quedó sin esposo. Está contenta, ¿ves? No, mira. Ay, ahora sí. Bye, bye. Chao, chao. Bye, bye. Mira, un abrazo. Chao. Mira. Se quiere venir conmigo. ¿Me la regala? Chao. 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 Mira, ella está embarazada. Tiene ocho meses. Y parte del acuerdo que hay con el gobierno de Tailandia o el reino de Tailandia es que como ellos son considerados todavía refugiados, le dan educación gratuita a todos los niños que nacen en el territorio tailandés. Y también la salud, se la dan gracias. Ah, también la salud. Imagínate. Qué bueno. Qué sorpresa lo cariñosos que son. El hecho de no poder expresarlo con palabras, pero lo expresan con su mirada. Sí, no, su mirada y sus abrazos. Con la manera en que nada más hacen así como que. Uy, la niña se me pegaba así, mira. Sí, qué belleza. O sea, de verdad lo expresan de una manera, es un cariño, es como que una sutilidad. Uno no se está imaginando que esto es lo que va a encontrar cuando viene por acá. Qué experiencia. Una experiencia de verdad. Una experiencia bellísima. Mira, está grabando para el canal de YouTube. Mira, y tenemos una nueva asistente. Bueno, y esta señora es el chamán. Esta señora es como la más antigua de la tribu y es la que le pone los aros a todas. Desde las niñitas y a todas. Ella es la más vieja de la tribu entera, o sea, la mayor. Más importante. Siéntalo, sí, sentadito. No, ella me lo va a poner de sin parada. Ok. Uy. Wow. Mira, Zoro. Y ella, ella es mayor y tiene en los pies, en los brazos. En las muñecas. Y también tiene en el cuello muchísimos más. Traibaná. Ok. Ok, entonces, unos arcillos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Traibaná. 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 Mira, gracias. Traibaná. Muy bien. Gracias. Sí. Todo bien. Ella ya sabe. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Traibaná. Ah, mira. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Y mira, la ma pollito. Con pollito. Esa tiene copete verde. Esa tiene copete verde. Todas tienen diferentes colores. Tiene un puro. Un puro. Ah, mira, tabaco. Mira, tabaco. De hoja de teca. Hoja de teca. ¿Y huele distinto? No, como normal, pero como hoja de teca que humo más. Ah, más humo con esto. Sí. Oh, ok. No, no huele. Para ver. Mejor que mamoro. Mejor. Y vemos que ella está casada porque tiene sus aros aquí abajo y ves que es bastante joven. Sí, jovencita. Porque se casan desde los 15, pero son unas niñas súper lindas y está tejiendo. ¿Desde qué edad aprenderán a tejer? No sé, hay que preguntarle el guía. Está haciendo un pañuelo. Está haciendo un pañuelo de estos. Ah, mira, ese es el pañuelo. Toda gente que tiene su diseño propio. Ah, ok. También que la mujer tiene que hacer la ropa o traje de la boda. ¿El traje de boda? La novia tiene que hacerla. Wow. Para el hombre comprar. ¿Y cuándo aprenden a tejer? ¿A qué edad? ¿Desde niñitas? Desde niñitas. Claro, y ellos te crean todos los souvenirs. Mira. ¿Te deja? Ah, solo es claro. 200. Cada una tiene su estilo de tejer y cada una tiene su diseño. No hay iguales porque si son así hechos a mano no vas a conseguir otro igual. No. Y las artesanías son bellísimas, tienen de todo. Ellos tienen sus propios productos y además compran en los otros mercados y revenden acá también, ¿no? ¿Viste cómo se visten? Sí, qué linda. Bellísimas. Ella habla inglés. ¿Pero hablas inglés? Un poco. Un poco. ¿Te enseñaste a los niños a la escuela? Ah, a las niñas. Y aquí tienen su propia guardería y se llama The Village Nursery School. Y ella es la maestra. Hi, how are you? Ay, mira, se ríe. Ay, mira, se ríe. ¿Tú crees que ellas nos entienden? No, you're so beautiful. Beautiful. Chao. Yo no sé si ellas nos entienden o no, pero bueno, igual hay que decírselo. Mira, y esta es otra tribu y como notan, no tienen los aros en el cuello, sino que tienen la dilatación en las orejas. Sí, y en las piernas. Ah, y en las piernas. Sí, y en los tobillos. Guau. Ay, mira cómo se lo saca y se lo pone. Sí. Guau. Mira. Claro, y si vemos estas campanitas es porque ellas bailan y esas campanitas se mueven y suenan como unos cascabeles. Quizá nuestra primera impresión en verlas es que ellas sufren, que les molesta esto acá, pero todo lo contrario. Ellas son felices, es un orgullo para ellas tener sus aros. Como dice Douglas, cuando llegamos a la villa que alzamos esos aros de cobre, son súper pesados. Y dijimos, guau, eso debe ser algo fuerte para ellas, pero no, ellas son felices de mantener esa tradición. Y ese amor que transmiten, esa dulzura en los ojos, es una cosa, mira, de verdad, que me dio en el corazón. Te dan el corazón, te dan el corazón realmente. Y mira, vengan aquí, no importa, vale 500 watts la entrada, si lo llevan a dólares, eso no es nada, por la experiencia. Y además de eso, compren algo, una tontería, un dólar, dos dólares, y ellas están felices, y te abrazan y todo. Sí, las niñitas a querer ir contigo. Sí. Y nos vamos, chao, chao, adiós. Ah, sí. Abonar la planta. Mira, corteza de arroz oro, ¿viste eso? De bollas abonar la planta. Ah, imagínate. Para abonar la planta. ¿Y ellas, quiénes? Es Samotico. ¿Cómo? 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 Muchísimas gracias que vienen aquí a Talandía. Gracias, gracias. Como apobrado de las muskijirafas para ayudar a ellos a aprender su cultura, su tradición, una maravillosa de mundo. Claro, así que hemos llegado hasta el final de este video y no se olviden de suscribirse y activar la campanita y sobre todo dejarnos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura. Aquí en Tailandia y en el resto del mundo. Chao. Chao.